Arif tov, harem, shalom, bienvenidos a nuestro estudio diario de El Rambam durante este mes de Elul, hoy con las últimas halachas del capítulo tercero de Hilchot Shofar del Rambam. Dice El Rambam en la décima halacha. Este es el minhag, la costumbre extendida sobre los toques del Shofar en público, es decir, en la sinagoga, con minyan, etc. Es así. Y luego, después de la primera halacha. Bendito es tu Hashem, que nos trajo, nos hizo vivir, nos mantuvo hasta este momento, y todo el pueblo bendice. Amén. Y toca las treinta tekiot de las cuales ya habíamos hablado, por si las dudas. Y la gente se pone de pie y reza la oración de Musaf. Después de terminar la cuarta verajah de Musaf, como hablamos ayer, que es la verajah de Malchuyot, se toca tekiah, se toca tekiah, se toca tres conjuntos de tekiah, se barim, tres se barim, te ruah, tekiah. Tres veces. Tres veces. Y se le dice la sexta verajah, que es la que tiene que ver con los shofarot. Y después de terminarla, tokea tekiah, teruah, utkiah, pa'am, ajat, ve'gomer, ha, tefilah. Luego se toca tekiah, teruah, tekiah, es decir, una vez, y termina la tefilah. Ah, corrección. Esto, lo que digo que se hace tres veces, este es el minhag extendido hoy. En la época del Rambam, esto se hacía pam, ajat, una sola vez. Ok, como ya dije ayer, hoy en día tenemos la costumbre de llegar a cien tekiot. Entonces se hace treinta, 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 diez. En la época del Rambam, al parecer, se hacía solamente, en la repetición de la Amidah, se hacía simplemente una vez. La persona que tocó el shofar la primera vez. Cuando la gente, cuando la gente está sentada. Hu she tokea al seder, berahot, k'shehen, om din. Es la misma persona que toca el shofar cuando están en la repetición del Saf. Ve'inome daber, ben tekiot, shemeyoshé, me shemeyoshé, litkiot, she'al ha seder. Y no debe interrumpir, no debe hablar entre el primer grupo de tekiot y el segundo grupo de tekiot. Ve'inzah ben ehem, pero si la persona conversa entre ellas, afal piche avar, a pesar de que transgrede, e'ino joser un vareh. Entonces, de acuerdo al Rambam, idealmente, la persona que toca, solo una persona debe tocar el shofar en cada congregación. Al menos, la misma persona que toca el shofar después de la lectura de la Torah, es la misma persona que toca durante la repetición del Musaf. Ok, tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo, ok. Badin haya, she'itkauu al kol berakhah, kol babo mehem, seloša pa'amim, k'derek she'itkauu k'shehen yoshvin. Bien, sería correcto, de acuerdo a la ley, que después de cada berajot, es decir, después de marjuyot, después de shofarot, después de zichronot, después de shofarot, se bendijera, se tocara tres veces como se hizo cuando la gente estaba sentada. Pero dado que ya cumplimos la duda, cuando la gente estaba sentada, No molestamos a la gente, haciendo tekiot extras, durante la repetición del Musaf. Sino, es suficiente un set, un grupo de tocadas en cada berajot, que de she'itkauu tekiot al seder berajot, para que oigan las tekiot en el orden de las berajot. Vejol ha'devarim ha'elu batzibur. Todo esto se hace cuando estamos con Milyan. Una persona que, por algún motivo, tiene que pasar Rosh Hashanah solo. Ya sea que la persona haya escuchado el shofar sentado, es decir, después de Musaf, que después de la lectura natural, o parado, es decir, durante el Musaf, no existe este minhag de tocar en Musaf. ¿Ok? Hoy en día, la costumbre, al parecer, es que no nos importa tanto que la gente, pues, nuestros servicios de Rosh Hashanah han crecido tanto, se han añadido tantos piyutim, que añadir 50 toques de shofar verdaderamente no extiende el servicio. El Rambam era un enemigo acérrimo de los poemas litúrgicos en el Sidur. El Rambam decía, el Sidur fue determinado por los Rabinos de la Gran Asamblea, los Rabinos de la Mishnah. No tenemos por qué hacerlo más largo, y ciertamente no vamos a añadir poemas en hebreo elegantísimo que nadie va a entender. Esto distrae a la gente. Entonces, y el Rambam, en una de sus Teshuvot, dice que en Rosh Hashanah es preferible que, en vez de hacer que la gente rece Musaf por sí sola, la humidad de Musaf en Rosh Hashanah es la humidad más larga que existe en nuestra liturgia. Y el Rambam dice, dado que, recordemos que el Rambam vivía en una época donde no había Sidurim, y si esta es una verajá que yo digo dos veces al año, es muy difícil acordarse. Entonces el Rambam dice, es preferible que la gente simplemente oiga al Hassan. Es decir, en Shajarit, si se hace primero, la persona reza sola, luego hay una repetición. Pero en Musaf, dice el Rambam, en su comunidad, preferible que los individuos no hagan la amidad de Musaf en voz baja, sino que el Hassan haga la amidad toda en voz alta, y que la gente simplemente responda amén y se apoye en las verajot del Rambam. Entonces, hoy en día nuestra realidad litúrgica, en la gran mayor, en la buena parte del pueblo judío, los servicios de Rosh Hashanah son bastante pesados. Pero aquí el Rambam está siendo muy coherente. El Rambam es un defensor de los servicios breves, de los servicios cortos, de no hacer más de lo que indicaron nuestros rabinos del Talmud. Ciertamente no añadir poesía. El Rambam vive antes de la explosión cabalística, entonces, pues, gran parte de los piyutim, que luego fueron añadidos por la cabalá, él ciertamente por contenido y por principio no los hubiera aceptado. Incluso la poesía litúrgica, los piyutim, que sí existían antes de la época de Rambam, en el siglo VI al siglo X, hubo una gran explosión de literatura litúrgica judía, y ciertamente en la Edad de Oro Española, Yehudá Leví, Moisés Iben Esra, Abraham Iben Esra, Shlomo Iben Gabirol, Shmuel Iben Nagrala, Shmuel Anagid, todos compusieron poemas litúrgicos, y el Maxor comenzó a engordar y engordar y engordar, y el Rambam decía, la mayoría de la gente no tiene un Maxor en la mano, y así tuvieron un Maxor en la mano, esto es hebreo tan elegante, que va a pasar por encima de las cabezas de las personas, y lo importante de este día, no es pasar todo el día en la sinagoga, sino es concentrarnos en las mitzvot del día, concentrarnos en hacer teshuva, y todas estas cosas estorban. Entonces, aquí el Rambam está mostrando una sensibilidad a la longitud del servicio, que ciertamente hoy en día no es muy común en nuestras comunidades, y por eso es que nosotros tenemos cien toques de shofar, y pues el Rambam no se aguantaría uno de nuestros servicios de Rosh Hashanah. Última al-Ajah de este capítulo, Ha-Te-Ki-Ot-Einan-Me-Ak-Vot-Et-Ha-Bera-Jot. Ha-Bera-Jot-Einan-Me-Ak-Vot-Et-Ha-Te-Ki-Ot. Las Te-Ki-Ot no previenen a las Bera-Jot, y las Bera-Jot no previenen a las Te-Ki-Ot. Es decir que si yo en Rosh Hashanah, por ejemplo, no tengo shofar, o no consigo shofar, eso no significa que yo no tenga que rezar en Rosh Hashanah. O al revés, supongamos que tengo shofar, pero no tengo un maqzor, no tengo las oraciones de Rosh Hashanah, igual soplo el shofar, así no puedo hacer las Bera-Jot de Rosh Hashanah. Shetei ayarot, ve-e-chat-yo-dea, ve-vadai-she-sham, mir-she-i-barech, la-gen-te-shah Bera-Jot, ve-en-sham-to-keah. En dos pueblos, hay dos ciudades, y en una hay un Hassan, que sabemos que se sabe las nueve Bera-Jot, pero no hay shofar. De nuevo, recordemos, el Rambam está escribiendo para una época donde no hay imprenta, donde no hay sidurim. El Hassan, que se supiera estas nueve Bera-Jot de Memoria, era difícil encontrarlo. Entonces, en este pueblo tienen Hassan, pero no tienen shofar. Uvashniah, en el segundo pueblo, y en el segundo, posiblemente haya un shofar. Posiblemente haya un shofar. Holech rashniah. Vamos a donde, o sea, nos desplazamos a la ciudad donde tal vez haya un shofar. Shehatikiah midivrei Torah. ¿Por qué? Porque oír el shofar en Rosh Hashanah es una mitzvah de oraita, que viene de la Torah. Veja Bera-Jot midivrei sofrim. Mientras que el nosah de nuestra tefilah, la formulación particular de las Bera-Jot, es una mitzvah rabínica. Y cuando hay una opción de cumplir una mitzvah de oraita o una mitzvah de rabanán, es decir, una mitzvah de acuerdo a la Torah o una mitzvah de acuerdo a los rabinos, vamos con, por supuesto, la mitzvah de acuerdo a la Torah. Haberim, nos vemos mañana con el cuarto capítulo de Hiljot Shofar, ya pasando al tema de la sukkah. Esto es todo por Shofar. Lejitraot y Shalom.